Tengo igual un delito de abuso sexual, el mismo hubiese ocurrido en fecha 21 de marzo, en el cual una menor de edad se constituye a un centro médico, un consultorio de odontología, en el cual supuestamente el odontólogo de turno habría procedido a hacerle algunos toques impúdicos y lo cual según versión del adolescente habría ido para una extracción de una muela, de un diente, entonces le colocan anestesia, a lo cual ella pierde un poco el conocimiento, llega a dormirse, pero en su sueño ella sentía que era objeto de un tipo de toques impúdicos. Entonces se procede a la aprehensión del odontólogo y bueno, este caso también ha pasado ya, conocimiento del Ministerio Público. La víctima tiene 18 años de edad y el denunciado, Dr. Walter, tiene 52 años de edad. Llegó a Oruro la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. En Vicar Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre Calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337. Con Vicar Motors, da vida a tus sueños. 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 Gracias por ver el video